hola amigos y bienvenidos a rollo y amigos no se olvide dar like y suscribir a nuestra página hoy tenemos a paw patrol ayudándonos a sumar números de dos en dos este vídeo va a ser todo en español hay que empezar 2 más 0 es igual a 2 2 más 2 es igual a 4 2 más 4 es igual a 6 2 más 6 es igual a 8 2 más 8 es igual a 10 2 más 10 es igual a 12 2 más 12 es igual a 14 2 más 14 es igual a 16 2 más 16 es igual a 18 2 más 18 es igual a 20 ok amigos ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender a ver de cuánto se recuerdan hay que empezar 2 más 0 es igual a que 2 así es 2 más 2 es igual a que amigos 4 buen trabajo 2 más 4 es igual a que 6 así es 2 más 6 es igual a que 8 así es 2 más 8 es igual a que que se recuerda 10 que se recuerda 10 2 más 10 es igual a que amigos 12 así es 2 más 12 es igual a que 14 así es 2 más 14 es igual a que amigos 16 buen trabajo 2 más 16 es igual a que 18 buen trabajo 2 más 18 es que amigos que todas 22 tiene que reconocen ven los 23В le gustan los 20 así es igual de 210 20 así es buen trabajo 1 más 21 bueno y que y eso es todo por hoy amigos gracias por visitarnos espero que te haya gustado sobre ros nedenos es igual a uno y si te gustó este vídeo y quiere ver más vídeos como estos no se te olvide dar like y suscribir a nuestra página hasta luego adiós ¡Gracias!